Porque no encuentra el archivo. Esos comprobantes que los directores dicen que entregaban, y yo no estoy poniendo en duda que lo entregaban, pero esos comprobantes no están. En el del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, página 4, esta frase, los comprobantes que explicarían cada gasto y podrían aclarar las dudas, no fueron entregados a ANCAP como disponía la reglamentación vigente que el propio compañero Sendik propuso. No es sencillo estar permanentemente juntando los comprobantes. Cuando viene el informe de la tarjeta, revisa y dice, este gasto fue mío, lo reembolso. Pero en resumen, usted entregaba algunos comprobantes. Sí, exactamente. No todos. No todos. Entonces el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio tiene razón al cuestionarle que no cumpliera con el reglamento que usted mismo había creado. Tiene razón en que en esa parte del reglamento hubo algunas oportunidades que no se cumplían. Eso es comprobante porque no encuentra el archivo. Es raro. Eso es lo que me parece raro. Y también es raro que a usted lo persigan las desapariciones de los archivos. Porque también se ha recordado lo que pasó con el título, el título de licenciado en genética humana. No sé cómo contestar su pregunta. No sé si la pregunta tiene un dejo de ironía o de... No, le estoy trasladando, le estoy trasladando... Sí, digamos que hay una ironía en el comentario que mucha gente hace, ¿no? ¿Cómo es eso? Cuando sentí que... No, a mí no me persiguen la desaparición de los archivos. Cuando sentí que probar algo, los documentos desaparecen. No, a mí no me persiguen. Usted está sugiriendo que yo tenga algo que ver con la desaparición de la carpeta. No, lo que quiero decir es que hay explicaciones suyas que están quedando pendientes por documentos que desaparecieron. No, no lo sé.